Nada, esta es mi cara completamente sin nada de maquillaje Y ahora voy a utilizar esta de aquí Que es la de las cerditas súper pequeñitas Para esforiar un poco más la piel Y voy a utilizar este serum que es súper bueno Junto con las cerditas Para que me lo impregne y entre bastante bien en la piel Lo voy a echar directamente en la base rosa Con esas gotitas es hora Gracias por ver el video Y nada, aquí estaría Y este sería el huevito de la marca Liberes Con sus tres cepillitos Este es en color rosa Viene también, que no os lo he dicho anteriormente Con su cargador Que os voy a explicar también Ya que estamos, cómo se conecta La placa es así Y ya estaría, es súper fácil Tú pones el huevito aquí Y se conectaría así Y carga La verdad que me encanta Es súper práctica También para llevar en el bolsillo Cuando te vas de viaje Y nada Os animo a que lo probéis ¡Gracias! ¡Gracias!